De César Vallejo, Paco Yunque. El pequeño Paco Yunque se encontraba en el patio del colegio, donde su madre lo acababa de dejar. Alrededor suyo muchos niños caminaban o corrían, algunos hablaban, otros gritaban. Todo este barullo para Paco era nuevo, ya que este era su primer día de clase. Además de ello, hace solo algunos días que había llegado a la capital, dejando su tranquila vida en el campo para estar con su madre. Ella trabajaba como empleada del hogar para Dorian Grieve, el gerente de la corporación de ferrocarriles y alcalde del pueblo, quien tenía un hijo, Humberto Grieve. Y al saber que Paco Yunque tenía la misma edad de su hijo, pidió que venga a la capital para que le acompañe. Paco se sentía solo y temeroso se aferraba a sus cuadernos. Al sonar la campana, los alumnos ingresaban a sus salones y fueron los hermanos Sumiga quienes al ver la actitud de Paco lo guiaron al aula, donde quedó más confundido aún. El profesor designó que Paco se sentara junto a Paco Fariña, quien se portó muy amable con Paco Yunque. Al salón llegó Humberto Grieve. El profesor preguntó a Humberto el motivo de la tardanza y este con desenfado respondió. Me quedé dormido. A esto el profesor solo le pidió que sea la última vez y le permitió sentarse. Humberto, al ver a Paco Yunque, le ordenó. Ven a mi carpeta. Al oírlo, Fariña salió en su defensa, acusándolo con el profesor, quien logró detener a Humberto, ya que éste intentaba llevarse a Paco, jalándole del brazo. Al no salirse con la suya, Humberto quedó llorando y reclamando. Él es mi muchacho, es mi muchacho. En ese momento, ingresó saludando a Antonio Gestres y el profesor le inquerepo por la tardanza. Él trató de justificarse explicando que su demora fue porque tenía que ayudar a cuidar a su hermanita recién nacida, ya que su madre estaba enferma. El profesor no tuvo ninguna consideración por Antonio y le ordenó estar toda la clase de pie en un rincón como castigo. Y además, al llegar la hora de salida, tendría que quedarse una hora más en reclusión. Los alumnos reclamaron porque Humberto Grieve siempre llegaba tarde y a él no lo castigaban. El profesor decidió ignorar todo y continuó su clase. El tema, los peces. Humberto Grieve dijo que consiguió unos peces que podían vivir libres por toda la sala de su lujosa mansión, convirtiéndose en la burla de todo el salón, quedando avergonzado y enojado. El maestro indicó a los alumnos que tendrían que desarrollar un cuestionario sobre el tema, y quien lo hiciera mejor obtendría un reconocimiento en el cuadro de honor del colegio. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Grieve se acercó a Paco Yunque y le jaló el cabello. Paco solo atinó a llorar. El profesor decidió no hacer caso a la acusación de Fariña y siguió escribiendo en la pizarra. Humberto Grieve aprovechó esto para darle un puñetazo a Fariña. Ante el reclamo y la acusación de todos los alumnos, decidió preguntar al mismo Humberto por lo ocurrido, y él respondió que ni siquiera se había movido. Paco solo lloraba con la cabeza agachada, sabía que Humberto Grieve era un abusivo y que en casa le iría peor. Así que decidió quedarse en silencio, mientras resolvía el cuestionario. Al igual que todos, todos menos Grieve, quien solo hacía dibujos y garabatos en su cuaderno. La campana del recreo sonó y todos salieron al patio. Ya en el recreo, Humberto Grieve empujó a Paco Yunque, ocasionando que sus cuadernos caigan al suelo, y obligándolo a ponerse en cuatro manos, para así saltar sobre él, mientras le daba de patadas. Tras 20 saltos y 20 patadas, Fariña se interpuso para defender a Paco Yunque, iniciando una pelea que finalizó al terminar el recreo. Pero fue Humberto Grieve quien recogió el cuaderno de Paco Yunque, y en el salón se lo devolvió. El profesor pidió a los alumnos la tarea asignada, y Paco no pudo entregarla, porque la hoja en la que la desarrolló había sido arrancada de su cuaderno. El profesor decidió que el mejor trabajo fue el presentado por Humberto Grieve, quien llegó a recibir la felicitación del director del colegio, quien mencionó que Grieve era un alumno al que los demás debieran de imitar. Paco Yunque, por no presentar nada como castigo, tendría que quedarse en reclusión después de la salida, y esto lo volvió a hacer llorar. Siendo Fariña quien intentaría calmarlo, prometiéndole que le prestaría su tablero de ajedrez. Fin. Y de seguro te preguntarás, ¿por qué el cuento termina así? Bueno, lo que pretende el autor es que realices un análisis. Para ello tienes que reconocer a los personajes, lo que representan o simbolizan, y así podrás suponer un final, o mejor aún, tener una opinión sobre el mensaje del cuento. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, al cual te invito a leer. Si este video fue de tu agrado, déjame un like, un comentario, suscríbete y comparte el video con tus amigos o familiares. Lee un libro y pásala bien.